Música Queridos jóvenes, reciban un saludo con mucho afecto y mucho cariño en este momento. Un momento de mucha alegría por el buen trabajo que ustedes han desarrollado el semestre pasado en sus estudios. Los buenos resultados académicos. Son talentos que ustedes han recibido del Creador, los han puesto en práctica y los han multiplicado como corresponde. Y estoy seguro que no es por la nota, es la responsabilidad que ustedes han asumido como personas y amaduras en realidad. Ese compromiso que tienen con su formación, con su crecimiento humano y profesional. Han respondido además con creces al esfuerzo de la familia, de los papás. Toda la familia que se reúne y se empeña porque ustedes salgan adelante. Eso es algo muy bueno. Es ese deseo de crecer, espero yo, para servir mejor. Porque siempre que uno se esfuerza debe hacerlo pensando en alguien más. En cómo ese esfuerzo personal puede traducirse en una capacidad de servir mejor a los demás. Y eso es muy bueno. Bueno, quiero compartirles unas palabras del Papa Francisco, hace algunos años ya, en la Ciudad de México, donde se dirigía a los jóvenes como ustedes. Les decía el Papa, respondan con generosidad a su propia vocación y estén dispuestos a movilizarse por las grandes causas del mundo. Para lograrlo, pues uno tiene que primero formarse, tiene que esforzarse por ser mejor, por tener más capacidades. Y ustedes están en muy buen camino. También nos decía el Papa, a los jóvenes, que no pierden el encanto de soñar, pero que sueñen de la mano de Jesús, para que la riqueza que son ustedes ahora se transforme en esperanza para los demás en un futuro cercano, esperemos. Es algo muy lindo que el Papa les pide a ustedes luchar por sus sueños. No pierdan esa capacidad de soñar, pero háganlo de la mano de Jesús. Para concluir, quiero también decirles que San Pablo, nuestro patrono, en su carta a los romanos, nos pide ser humildes. Humildes en el éxito, humildes en los buenos resultados. Una humildad que también nos lleva a ser esperanzados en los momentos difíciles, en los momentos duros. Yo quiero agradecer finalmente a todos ustedes por el esfuerzo que han hecho, por ese buen trabajo. Agradecer a sus familias por la confianza que han depositado en nuestra universidad. Agradecer a nuestros profesores por ese compromiso en la formación de cada uno de ustedes. Y especialmente y fundamentalmente agradecer a Dios, porque nos permite ser ese espacio de crecimiento y realización humana. Ese espacio en el que todos queremos ser más para servir mejor. Muchas felicidades y un abrazo.